¡Hola! ¿Qué tal? Y bueno, hoy vamos a hablar de este cómic que ha sido nominado a los premios Eisner como Mejor Publicación para Adolescentes, Mejor Guión y Mejor Dibujo. Aunque sea de DC, está editado por Hydra porque a principios de este 2020 se hizo con los derechos para publicar la línea juvenil de DC. Así que esto está totalmente alejado de la continuidad. Tengo que decir que aunque está protagonizado por Harley Quinn, esta obra realmente podría haber estado con unos personajes llamados Antonia y Paco, que hubiera funcionado igualmente bien. Es básicamente un tebeo para fomentar la lectura entre los jóvenes y que incluye una temática social muy interesante. Pero realmente esto no tiene nada que ver con DC Comics. Es una obra alejada totalmente de la continuidad y que, bueno, funciona bien por sí sola. Al guión está Marie Kotamaki y al dibujo Steve Pugh. Y bueno, en esta obra se nos presenta a una Harley de unos 15 años que la mandan a vivir a la ciudad de Gotham. Ella solo lleva una mochila y 5 dólares. Llegará a casa de una drag queen en un apartamento en el que se quedará a vivir y formará parte de un grupo variopinto de transformistas. Además, irá al instituto de Gotham y conocerá a Ivy, una chica negra que podría considerarse una social justice warrior, lucha por la igualdad de género, en este caso en el cine es feminista, vegana... Además de que Harley estará viviendo con este grupo de drag queens que trabajan en un cabaret. Y el problema surge cuando la familia de los Cain decide, estos ricos de aquí, apropiarse con todo. Quieren crear unos apartamentos echando a mama la reina, la reinona como se denominan, y también destrozar la huerta de los padres de Ivy. Por lo que empezará una revolución social, que por un lado estará comandada por Ivy, intentando pues esa igualdad de derechos mediante propuestas de forma civilizada, y por otro lado estará la anarquía del Joker, que intentará destruir la ciudad y sembrar el caos. Esta obra, sobre todo, defiende los derechos sociales de los homosexuales, de la gente pobre, el feminismo, el ecologismo... Por lo que creo que a mucha gente con una mentalidad más tradicional y más conservadora puede que no les llegue a gustar del todo. Pero es interesante que un cómic que sea para adolescentes no tire por la típica comedia tonta, aburrida, de romance y de cotorreos que hay en los institutos, sino que trata unas temáticas sociales muy muy interesantes. Hay algunas páginas en las que son un claro alegato contra los derechos humanos y demuestran el machismo que hay en la sociedad, la homofobia, la discriminación... Por lo que me parece brutal. Por ejemplo, en este número, en esta página, que una señora le dice no creo que esa clase de conducta sea la apropiada para un establecimiento familiar. Y bueno, aquí el travesti homosexual dice que al final este es su barrio, que se vaya con sus viejeces a otra zona y que al final él puede decir lo que le dé la gana y que nadie debe prohibir que las personas vivan como quieran vivir. Por lo que es un tebeo interesante para los jóvenes para tomar esa conciencia de clase. Y el dibujo está a cargo de Steve Pugh, un dibujante fotorrealista que se encarga de los lápices, de la tinta y del color. Que por cierto, es maravilloso, va cambiando las tonalidades según depende, aunque siempre prima el azul, el gris y el negro. Aunque en algunos momentos hay estos golpes de efecto. Pero que es una obra muy interesante. Es raro que DC publique este tipo de obras, ya que no suele ser lo habitual en esta compañía, ni en Marvel. Esto suele ser más tebeo independiente y no de grandes editoriales. Ha sido nominada a los Eisner, yo creo que porque trata temáticas interesantes, tiene un guión fluido que funciona muy bien, en ningún momento te aburres, y un dibujo espectacular. Además, tiene un precio muy económico, vale, aquí no lo pone, pero son 14,95. Un tomo en rústica, 200 páginas, es gordito. Y esto es sobre todo una apología a favor de los derechos humanos y de esas minorías que han sufrido en algunos momentos de la historia pues cierto acoso y discriminación. Por lo que no es un cómic de DC al uso, aquí no os esperéis nada de la continuidad ni nada parecido a los orígenes de esa Harley psiquiatra ni cosas así. Es simplemente un adolescente. Así que para los que sean más puristas de la continuidad, esto no les va a gustar. Para los que tengan un pensamiento más tradicional tampoco, porque en algunos momentos van a creer que es una apología o un panfleto político, que no creo que sea su intención, pero puede que haya mucha gente a la que no le guste, pero también habrá a otro montón de gente que le creará conciencia, que le interesará y que le gustará mucho. Es una lectura muy interesante, que aunque sea para público adolescente, yo creo que personas de todas las edades lo van a poder disfrutar por su profundidad en alguna temática social que se echa de menos en TVOS de DC y Marvel. Así que bueno, esta es la reseña de hoy de este Harley Quinn, Cristales rotos. Espero que os haya gustado. Yo también espero que DC saque estas cosillas, porque para muchos puede que no les interese algo tan alejado de la continuidad, que no tengan nada que ver, pero puede ser un buen incentivo para que muchos jóvenes empiecen a leer TVOS, algo que no tiene más trayectoria, es autoconclusivo y ya está, pero que puede ser una muy buena iniciativa y sobre todo si está a cargo de dos grandes nombres como Marie Kotamaki y Steve Pugh. Así que bueno, esta es la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día con más. ¡Hasta luego!